Que pasos juguetones y juguetones de R-Pop Tenemos aquí el Funko Pop 217 Ryuk Wow Este box de Funko me gusta bastante Vamos a ver los otros personajes Está chéverísimo, me falta Ok, tenemos Ryuk Ok, vamos a ver el Funko Se ve de verdad increíble Parece el cabello de un Super Saiyan La manzanita Muy bien los detalles Se ve de pie Sí, absolutamente sí Vamos a ver cuánto es alto este Funko Es alto 13 centímetros prácticamente Dos y medio Ok, que notas le podemos dar a este Ryuk Funko Pop Yo digo un 9 más Sí, sí, absolutamente está bien hecho Los colores están perfectos El painting también Aquí tal vez es el único defecto que le puedo encontrar encima del labio Pero digamos que está bien hecho Ok, ya como siempre los espero en el próximo video No se olviden de comentar De ponerle like y suscribirse al canal Y de pasar obviamente por la página de Instagram de WowRicky Para ver más fotos de estos Funko Pop Y suscribirse al canal Y nunca des derrugar ¡Gracias!